Os vamos a explicar cómo leemos las frases en clase. Tenemos que ir leyendo palabra por palabra de momento. Entonces, leemos la primera palabra, que pone la. Leemos la siguiente palabra, que pone paloma. Todo junto, la paloma es... que pone la paloma es... lila. Todo junto, la paloma es lila. Es muy importante que al terminar de leer la frase, les hagamos preguntas para asegurar la comprensión. ¿De qué corre la paloma? Lila. ¿De quién es lila? La paloma. Luego, cada niño tiene su ritmo de aprendizaje. Hay niños que les cuesta todavía leer las palabras y hay niños que tienen más agilidad. Bueno, pues, a los niños que tienen más agilidad, pueden leernos la frase de dos en dos. Lea hasta aquí. Entonces, ellos nos leen la paloma. Muy bien, ahora lee este trocito. Es lila. Todo junto, ¿qué pone? La paloma es lila. Vosotros en casa, igual que no estás en clase, cuando leen individualmente, sabéis qué ritmo lleva cada uno. Entonces, pues, a cada uno hay que exigirle el máximo de lo que pueda dar. Lo que sí te recomendamos es que leáis mucho en casa. Recordad que siempre hay que leer toda la página, aunque estén subrayadas solo tres palabras, o una frase. Y luego, pues, que ya ellos pueden ir leyendo pequeños cuentos de esos que os recomendamos en Navidad. O cuando les leamos un cuento, igual ellos pueden leer algunas palabras. Entonces, sí que es importante que cada vez vayan leyendo más, porque de cada curso que viene, la lectura es fundamental para todos los aprendizajes. Ellos son los van a tener que leer los enunciados de las actividades, entonces, es importante que le demos un empujoncito a la lectura y que intentemos leer lo máximo posible. Muchas gracias por vuestra colaboración.